Miri guía número 3 de contenido importante, los Full Active Time Events, o Fates. El tema de estos eventos ya lo tocamos en esta guía de leveling que te debe de parecer... Allá, una tarjetita, ¿vale? Pero a ver, en este video quiero profundizar un poco más en el tema, así que comencemos por recordar qué diablos son los Fates. Son eventos temporales que irán apareciendo en algunos mapas y los podrás ir identificando porque aparecerán esas zonas azules con un iconito morado adentro, ¿vale? Recuerda que tu participación en estos eventos iniciará una vez que ingreses a su área de efecto y será de forma automática si tu personaje tiene como máximo 5 niveles más que el propio Fate. ¿Vale? Máximo 5 niveles. Y si tu nivel es mayor a eso, deberás sincronizar de forma manual tu nivel si deseas participar en el evento, ¿ok? Y no olvides que todos los Fates que veas en el mapa tendrán la información del nivel que tienen, el tiempo restante para que concluya el evento y el porcentaje del progreso. Y una vez que estemos envueltos en el Fate, para que no se hagan bolas, les aviso, los enemigos involucrados estarán marcados con un simbolito morado. Pues bien, algo de lo que no hablé en la otra guía, por estar más centrado en el tema del leveling, es de los tipos de Fate que existen. Y estos los podrán identificar justamente mediante el iconito morado. Y aquí te va la explicación de los diferentes tipos y las mecánicas que esto implica. Ojo aquí. Primero, los de eliminar 8 kilos y 3 cuartos de enemigos. O sea, las hordas. En estos Fates, deberemos de eliminar a todos los enemigos que vayan apareciendo hasta completar la barrita de progreso. No hay más que explicar. Simplemente, eliminen y sobrevivan. Segundo, los de eliminar a un enemigo tipo jefe final que podrá o no tener adds. Aquí veremos claramente a un enemigo como objetivo prioritario, ya sea porque es el único en el Fate o porque es el más grande que los demás. Para el primer escenario, en el que solo tenemos un solo enemigo, tendremos que centrarnos en eliminarlo antes de que termine el tiempo. Pero deberán tener cuidado de no jalar el agro o hacer pull de los demás enemigos de perfil agresivo que se puedan encontrar cerca del Fate. Recuerden chicos que su nivel se sincroniza. Para el segundo escenario, donde haya un enemigo grande pero con adds, deberán eliminar a los pequeños primero, pero solo a modo de abrirse paso hasta el enemigo prioritario, ya que el Fate no será completado satisfactoriamente si solo se centran en eliminar a los adds que vayan spawneando. Así que la mejor forma de completar estos eventos será hacer un hueco por donde entrar y hacer pull del jefe a un lugar donde podamos enfrentarnos a él sin ser interrumpidos. Solo recuerden que si salen del área del Fate, su participación se verá interrumpida. Ojo con esto. Tercero, los de recolección. Estos Fates son el coco del buen VisDark y de LaFlowers. Saludos chicos, VisFlor, saludos desde YouTube. Oli. Para poder completar correctamente este tipo de Fates, deberán entregar al NPC en cuestión los ítems que sean que les pida encontrados dentro del área del evento. Conforme vayan entregando objetos a este NPC, la barrita de progreso se irá llenando y así podrán completar la tarea. Pero no todo es tan fácil. Si bien alguno de estos ítems necesarios ya estarán directamente en el suelo listos para que los recojamos, no serán suficientes, así que tocará eliminar a los enemigos que estén involucrados en el Fate para que dropeen más ítems y así poder entregarlos. ¿Vale? Si bien la mecánica puede ser de eliminar y recoger, el hecho de matar enemigos a diestra y siniestra no es el objetivo de este tipo de Fates. Sorry, Vis. Es lo que trataba de decírtelo otra vez en tu directo. No tenías que hacer así ese Fate. F en tu chat. Y chicos, recuerden que el NPC involucrado para la misión al que le tengan que entregar estos ítems será el que esté marcado justamente con el simbolito del Fate con la bolsita. ¿Vale? Vamos por el cuarto tipo que son los de defensa. En este tipo, la mecánica principal se va a centrar en eliminar hordas de enemigos, pero con el fin de proteger algún objeto del escenario que tendrá su respectiva barrita de vida. Como podrán ser barriles, cajas o enseres varios, pero propios del Fate. Así que, primero que nada, ubiquen bien los elementos a defender dentro de toda el área del Fate, ya que de nada valdrá eliminar enemigos que harán spawn en un área si en otra los enemigos están destrozando lo que deberían estar protegiendo. Me ha pasado, así que por eso se los digo. Algunos de estos Fates cuentan con más de un objetivo a defender, y esto les dará holgura a que con uno que quede a salvo, el evento será tomado como completado. Tal vez no obtengan toda la recompensa del Fate por haber fallado objetivos, pero no quedará como fallado el Fate si por lo menos queda un objetivo en pie. Pero si solo es un objetivo y lo dejan perder, pues F en el chat, y a buscar el siguiente Fate. Y así pasamos al quinto, último y más odiado de los diferentes tipos de Fates, los de Skulld. Obviamente no podrían faltar este hermoso tipo de misiones. Así que sin más, al grano. Habrá un NPC que tendremos que escoltar de un punto A a un punto B, y en el recorrido irán apareciendo varios enemigos que tratarán de frenar nuestra tarea. Solo que, ojo aquí, los enemigos no solo podrán dañar a los jugadores, o sea, a nosotros, sino también podrán dañar y hasta matar a nuestro indefenso protegido si es que no tenemos cuidado. ¿Vale? Así que, consejo para los que son healers, recuerden que pueden curar a los NPCs. Y como parte de las mecánicas de este tipo de Fates de Skulld hay veces que nos pedirán usar algún tipo de emote en específico, así que les aconsejo que ese emote lo pongan directamente en una de sus hotbars. Vale, más que nada para no tener que seleccionar al NPC, después el menú emote y así cada vez. ¿Vale? Más rápido a una hotbar. Y hasta aquí la explicación más a fondo de este tipo de visiones para poder hacer leveling que son, bueno, que fueron, los Fates. O full act... Muchísimas gracias por ver esta mini guía, y por acá te voy a estar dejando otras que te puedan interesar. Recuerden chicos que yo soy Tama, y nos vemos en mi canal de Twitch, o en alguna otra guía. Chao, bye.